¡Suscríbete al canal! Como ya sabemos, la danza es un hecho cultural que nos muestra aspectos y formas de pensar de un pueblo. Vamos a revisar algunas sugerencias que nos ayudarán a estructurar un montaje que refleje los resultados de la investigación que realizamos sobre la danza Ofrenda Otomí. Como parte importante del montaje de nuestra danza, hoy aprenderemos pisadas y movimientos y trazos en el escenario. No olvidemos que nuestras danzas tienen un son de entrada y se desarrollan con diferentes zonas, los cuales tienen un nombre específico. Y finalizan con un son de salida y cierre. Voy a comenzar con el paso de Indio, que recuerden está compuesto por tres apoyos. De la siguiente manera y van a ser 16 tiempos. Voy a hacerlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Después va a seguir por dos secuencias de zapateado de cinco con saludo adelante, atrás, derecha, izquierda, de la siguiente manera. No es necesario que aprendamos todos los pasos, ni que los hagamos con la exactitud que lo hacen los bailarines profesionales. Lo importante es que logremos recrear los trazos en el piso y elaborar el vestuario y accesorios que los acompañan. De tal forma que nos permita transmitir al público el sentido de la danza y cómo se baila. Uno. Esta es una experiencia que requiere una gran creatividad, que además nos permitirá imaginar maneras de contar historias al público empleando el lenguaje corporal. Explórenlo y mucha suerte en el montaje. Flanco derecho.